Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan Diamond de Tamarín Fruits Colombia, tu marca de nutrición vegetariana y de estilo de bebida saludable. Hoy vamos a hacer un video diferente al que hemos estado montando, les quiero contar un poquito, darle algunos truquitos y detalles para las personas que les gusta el campo y que les gusta saber un tema de abonos, de cómo siembrar plantas, a mí me encanta el campo, viví toda la vida en el campo, soy docente de cocina saludable y adicional me gusta mucho el tema del cuidado de la naturaleza y de hacer diferentes cultivos y siembras de flores específicamente que me encanta. Entonces hoy vamos a preparar un abono orgánico, en realidad no, sino que les voy a contar un poquito sobre un abono que es supremamente rico en nutrientes y que casi no se utiliza cuando tenemos una granja, así que, acompáñenme. Bueno, entonces nos vinimos para el gallinero, vamos a utilizar algo que estos animalitos producen, que ya ellos no utilizan y es el estiércol de la gallina llamada gallinaza, tiene muchos nutrientes, sustratos que ayudan a recuperar los suelos y además se convierten en un abono buenísimo para las plantas, incluso la gallinaza se utiliza para ser concentrados para vacas y concentrados para alevinos o peces pequeñitos. Vamos entonces a utilizar este ciércol en algo muy, muy, muy sano. Una gallina produce más o menos 150 gramos de ciércol diario. Obviamente tiene mucha agua, con el tiempo se seca y queda menos cantidad. Entonces tenemos un rechtscone. ¡Lo preudo! ¡Lo preudo! Ya no, papi 22. Elгиamos todos pero la misschienalmente. ¡La doeta a cabo! Música ¿Qué hago yo? Pongo en un balde todo este abono orgánico y se lo voy a poner a 800 árboles que sembré de un árbol material que tenemos acá. Así que este abono para los árboles pero cuando escambe. ¡Que me mojé! Música Eugenio, el papá o la madre del hoy del ser codigo que estamos haciendo. Esto que se ve aquí moradito, vamos a ver si bien los papás ya alcanzaron, vamos a mirar aquí abajo. Música 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 Este es el mejor ejemplo que nos muestra cómo es de importante que la tierra sea fértil. Aquí la planta tiene 30 centímetros inferior en cuanto a comparación con la primera planta que les acabo de enseñar. Y lo más importante es que aunque tienen el mismo tiempo de vida, esta todavía no tiene fruto. Y la otra ya tiene una cosecha muy buena. Música Música Regresando al ejemplo que venimos trabajando que es el abono para los eugenios, lo que hago es retirar toda la maleza porque la maleza es la que primero se consume el abono. Música La saco completamente y voy a acomodar ese abono a 10-15 centímetros de distancia del tallo porque se tiende a calentar y podría quemar la planta completa. Música 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 Gracias.